Uy, uy. Refrescate la idea. Uy, no tenía que haber bebido tanto. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Jajaja. 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 ¿Cómo lo llevas, borrachilla? ¿Dónde estás? No te veo. Ay, es que me he caído al agua. Pero vamos, que se me han refrescado las ideas enseguida. Hombre, se te va a quitar la pioja ya que llevaba encima. Guaya. Uy. Uy, se muere. Upp. No sé, quería darme yogur danone para merendar. Vaya. No tan asqueroso como tú ayer. Perdona, por más jamona y amable que sea, la pota es la pota. Qué asco. Anda, nunca me he subido por aquí, fíjate. ¿Qué estará encontrando? ¿Qué sabrá? Porque desde luego buscar cosas no está haciendo. ¿Cómo que no? No. Mira, aquí hay barriles. ¡Ah, vale! Aquí hay barriles. Es que sí, arriba de todo, hay unos gusanos. Voy a tener que empezar a jugar con tecleos ratón a esto porque de verdad que... Como me está fallando el mando... Si estás acostumbrado al ratón te... ¡Pero déjate comer los gusanos otra vez, qué asco! Ya empieza a hacer una fijación, ¿eh? Ay, no sé. Le gusta. A ver, yo no te voy a juzgar a... No, no. Si te gustan los gusanitos... A mí no, a ella. A mí no, a ella. ¡Me he metido! No me voy a entierrar. Tiene pinta de dónde. ¡Una miaja! ¿Qué te iba a decir? ¿Me has respondido aquello? No. 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 Seguramente te responda vía... Vía telegram. Ay. Como que es poquita la... Coño, qué susto. Oye, Eustacio. No me asusten. Tengo curiosidad de saber quién me irá a responder. Ay. Bueno, si vamos a buscar realmente cosas por buscar para sacar dinero rápido, en lo que nos queda de tal, tampoco hay que buscar muchas más cosas para el barco. ¿No? A ver. Madera. Comida he traído. Me asusten. Abajo van los gusanos. ¿Dónde está el...? Ah, aquí. Sí, no sé de... Ay, cuando ya sepáis jugar. Y aunque seamos tres vamos a coger un galeón. hola qué estabas haciendo a ver empujarte tienes una cara de bicho rincones a la isla del fondo la isla de la derecha que tú quieras para empezar vamos a la derecha bueno qué es eso este realmente he arreglado ya esto ya funciona tenía varios controles sin asignación ninguna me salía un poco de cuadradito en rojo y no tenía asignación yo tenía que darle a que me lo pusiera todo como de fábrica sí 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 que picada está el mar si, esta zona es bastante incómoda pero bastante incómoda pobre gorgo ya no se estaba vomitando dejo a la borrachilla que come gusano se los ha comido por voluntad propia yo no lo he obligado no, no, claro esto es muy egoísta pero, ¿túces tú a encargarte de tirar del anca cuando la capitana lo decía? ¿de soltarla? si cuando lo digan pues ya puedes ir soltando si quieres mierda eso no, eso no se ocupa mía hay brecha pues si una boca a ver, ¿dónde está este que estaba por aquí? a ver, que no llego con leche tienes que meterte por detrás con este timón a ver ¿dónde está el...? el centro se escucha un clac cuando te diga cuando te diga dale vuelta cuando se pone en el centro se escucha un clac como que se pone en el centro el que tiene el hierro si, vamos yo no me he fijado nunca en eso yo cuando me he dado cuenta cuando estoy girando y se pone en el centro se escucha un clac hay una cosa que brilla en el agua entonces cuando estás girando con el eso sin sin mirar estás pendiente al ruido ese es un coche oh, que ojo tengo por favor ¿qué es esto? cofre de marinero bueno, te da ¿qué pasa? no lo he visto nada más caerme que me encanta que lleguemos a una isla os tiréis los dos como locos y me quedo yo con las putas velas ¿quién es el capitán aquí? tú ¿quieres que la que sea estampada contra la isla? no sí un cofre por aquí también ¿qué cofre por aquí? ¿pero qué estás haciendo? que ya he cogido un cofrecito que había en el agua un cofrecito mientras tú criticas yo trabajo no, perdona mientras yo critico levanto vela y ancla ¿qué es eso? ¿qué has hecho? eso es que se ha tirado vale, ahí ahí estoy viendo y otra botella que es otra misión botella siempre son misiones oh, algo querubilla pues ahí con la comida cojones con la comida lleno de comida hay una misión hostia a esa isla vamos hay seis cofres en esa isla a esa isla vamos a la que yo acabo de recoger a la que tú acabas de coger ¿sí? ¿no? a mí no me sale a mí lo único que me ha dicho ha sido eso misión sí, luego tienes que abrir no sé cómo en teclado y ratón la verdad pero tienes que abrir un segundo menú radial que es el de las misiones que mi baja de oro me están dando ¿sí? voy a hacer una cosa voy a volver al barco y me voy a ir de acá a buscar esa isla porque es que de verdad seis cofres voy, voy, voy no, no tú sigues registrando y haciendo tus cosas de capitana romper barco sí, yo no soy la capitana sí, no ¿dónde está el barco? jodas que se ha parado la música yo me hago en un directo sin música bueno, si puedes subirlo, yo tuve después de cinco horas casi cinco horas escuchando música mira que lo doy ya por eso yo no pongo música con ese juego por si sale alguna cosa divertida que pueda subir dale, voy a encontrar la isla está cerca estoy llegando al barco ahora, tenéis aquí comida de serpientes ¿me están matando a serpientes? no, me han atacado a mí no, me han atacado a mí ¿estáis ya los dos en el barco? sí venga, sureste las cebollas se comen crudas o hay que cocinarlas ¿qué cebolla? si no es cebolla ah no yo no comía una cebolla eso rojo que parece una cebolla ¿esto? no no ¿esto? esto es una granada ah, es una mangrana, vale una mangrana, sí toma, toma tu mangrana sí, mangrana a mí me encantan me encantan aquí se le dice mangrana aquí se le dice mangrana si miras ahí abajo en la rejilla vas a ver el mapa desde aquí ah, sí estamos ahí al lado ya ah, y luego lo otro es hacia arriba nada, estas velas ya no las he puesto más no vamos a coger velocidad ni ya es que no me gusta el bergantín tío, feo este barco es feo ¿te das cuenta? me había dado cuenta hace años ya pero pero si puedo criticarlo no pierdo la opción ¿y esta es la que tenemos aquí al lado o qué es? fuerte, ¿no? ¿esta de la izquierda? ¿eh? sí, es un fuerte de esqueleto ahí es eso, cuando está la nube justo en ese fuerte es que está la red de ahí ¿dónde vas? vale, pero pero no se le puede atacar aunque no esté en la ISO a ver, ahora nosotros podríamos ir está vacío no tiene nada y lo que sí tiene son bolas de cañón barriles de pólvora y tal ah, vale o sea que solamente está cuando te lo marca sí, cuando está en la nube entonces sí tiene premio, digamos madre mía, gorgo qué ojo con esa botella seis cofres me cago la otra vez casi dejo una como te lo preguntéis déjala si quieres para lo que te va a dar es que a ver normalmente no te dan tanta tanto cofre en una sola isla pues ya sabes eso es encontrar los seis cofres y llevarlo a vender ¿por qué me la pagas? ¿para qué quieres que nos vean de lejos? nadie nos ataca no hay nadie nadie ay Dios mío lo que yo adoro a esta mujer hombre, no nos vendría bien parar una isla de esa así y recoger un poquito de munición para el barco porque muchas que digamos nos llevamos no digamos recoger los seis cofres nos vamos a vender yo te digo o sea cerca de dos minutos me quedan a mí para eso mal estará si hagamos esto antes de dos minutos pero la isla cuáles esa que está ahí alante esta que tenemos aquí ¿esta chiquiña? eh si es que decimos que hay que voy en esa mierda de isla y sin cofre si nos avisa no te acerques tanto ala ala pero de que acerques tanto que el barco gira ¿de quién voy a prender si no? hay brecha mira aquí hay una botella no no hay brecha no que va brecha ahí hostia puta mira la que eh pues yo pues no la no la he escuchado no me suena no 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 antes ¿sabe a ganar leche? antes cuando entrepaba escuché la brecha porque escuchaba la leche esa del del ruido del agua ¿quién se ha pegado una leche? vamos a ver tú ¿yo? sí vale es verdad vale metiéndome por aquí me voy para el otro lado no quiero saber nada mira a ver si ya estoy casi en las 5 horas y estoy todavía levantando el ancla creo que el peñasco este debe ser esto yo sí que era un peñaco claro me ha encontrado ¿pero qué haces ahí arriba? estoy mirando vale es aquí el barril de polvo no se puede recoger sí y se puede vender también mira yo tengo uno ¿ves? listo 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 a ver tendré que subirme en alto para saber dónde estoy claro soy un clipe ostia me he cagao iba a decir mientras lo seas tú hay otro en esa zona donde yo lo he encontrado no te acerques a mí con eso que te arranco la cabeza te traes mal recuerdo madre mía y ahora esto era como era para sortarlo me acuerdo la X ah la X pero en la cofa por Dios lo he dejado aquí si quieres ah bueno lo llevo para pintarlo claro súbelo arriba a la cofa ¿dónde está? estoy perdido estoy bastante perdido esto es el norte uno lo encuentra por aquí ¿no? entonces el otro tiene que estar en esa esquina de aquí creo que no sé muy bien por dónde estoy ahora que no sé muy bien por dónde estoy ahora ¿eh? esperamos que si he sortado arriba ¿cómo apareces aquí abajo? joder ya está tengo el otro ¿tienes el otro? coño coño que más tonta y para un cofre de mierda vais a venir todos vosotros fíjate fíjate yo he descubierto este me han salido también un montón los locos los locos es una esquina te vendí cagón joder se que está bien enterrado si ni tanto que está bien enterrado bueno vale pues ¿cuántos quedan? estos han encontrado dos yo dos dos más esto que hacemos ¿lo ponemos en la parte de arriba o en abajo? ¿es el qué? en los cofres ¿los cofres y abajo? abajo es que si los vas a ir a vender si los dejas arriba si los dejas arriba Si vas a venderlo, pues déjalo aquí arriba que es más rápido para luego ahora recogerlo. ¿Cómo que le quedando? ¿Y tú no piensas venir aquí a entrar a tu pala en la arena? Sí, pues no ha sonado a eso. Estoy buscando el otro lado. ¿Pero qué otro lado vas a buscar si están todos en línea aquí? Ha quedado uno, ¿no? Sí, que está en línea donde estoy yo. ¿Ah, sí? Ah, vale. ¡Madre de Dios! ¿Es ese? La otra. Espérate, que ahora me he perdido. Falta uno que debe de estar... ...justo por esta zona de aquí en medio. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, amiga! ¡Cállate, cállate! ¡Ah! 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 Alguien se está poniendo fina como de manzana! ¡Oh, que me he pegado un par de porrazo y Teika estaba casi muerto. ¿Pero ya están todos afuera? ¿Están todos afuera? El entrenamiento durante cinco horas. ¡Ya llevo cinco horas, muchachos! Cinco horas. ah Eh, el cofre es aquel lado, ahí es rubriando, no, ¿verdad? No, no hay nada, pero es como se lea, a lo mejor parece cera o algo así A lo mejor será un almacenamiento, alguna tontería de esas Si, si no brillaba Ay, el rayo está malito Bueno, casi que nos hemos quedado un poco... ¿Llegamos? La verdad es que no esperaba yo que subiera esa vela a mitad, la verdad Se ve echando... bueno, cuidado, estamos queriendo, ¿no? Cuando queráis, te la harán ¡Adiós! Muy bien, ahora sí Ah, es la jugué, ahora lo tenemos aquí y esto es simplemente agargará y a vender Eso también, ¿dónde están las escaleras? No se vean Está la escalera Eh, habéis echado el timón, ¿no? El ancla, sí, claro El ancla, sí Claro, por eso ha girado tan... A ver, este, ¿que van todos para el mismo o qué? Menos el... el de pólvora, sí Menos el de pólvora, topa el de la tienda y de campaña, ¿no? Sí Vale Otro para allá ¿En este juego cómo subes de nivel? Uh... En este juego no hay nivel, solo hay reputación ¿Cuál es el cofre de aquí? Esto... Away with you ¿Este cofre no va aquí, no? ¿Cuál? ¿Un cofre del tesoro? Sí, ese tienes que soltarlo y vaciarlo Ah... Ah... Y luego le vendes al cofre vacío Ah... Vale... Que por el cofre vacío te da... Quedó cuatro caparador de saco... Joder... Madre de una cosa, ¿no? Por el cofre del tesoro vacío dan cuatrocientos pavos, ¿sabes? Uh... Bueno, la calavera esta no ha dado mucho, pero... ¿Qué quiere dar que dé? Esa digamos que es la segunda de mayor valor que hay La blanca es la que menos vale, esa es la segunda y la tercera es la que tiene como el este flotando arriba Vale... ¿Ya está? ¿Ya no queda ninguno? El cofre de pólvora que está arriba El cofre vio el barril Ya no, ya han cogido ¿Ya está? Ah, sí, que lo he visto caer, es verdad Bueno, ha dado una miseria, pero... ¡Catado!